¡Hola! ¿Qué tal? ¿Ven para arriba? ¿O ven para abajo? ¿Será verdad o será mentira? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? Tengo un fuerte comezón, de verdad, de verdad, este, me... me está picando... un poco, este es alcohol, para que no saben, está picando, creo que, es que, este comezón creo que es envidia, es envidia, no es envidia a mí, bueno, oye, no hablaremos, no hablaremos de mí, no hablaremos de mi persona, hablaremos de otra persona, del gatito 504 Honduritas, ¿por qué no lo dejan en paz? ¿Por qué lo siguen fregando? ¿Por qué le siguen dando por el asterisco, de verdad? Le dan duro, 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 los guatemaltecos, los más federicos, el video que hizo, notita, no es que yo estoy diciendo que ustedes son federicos, no, federicos, ay, me sigue picándole, bebe, ah, y el señor gatito, hasta el tema de hoy, no sé su verdadero nombre, he visto solamente algunos videos, se me ha parecido en gracia, creo que el primer video que hice, sí, también le di un poco duro, también, ¿no? Pero después cuando se arrepentió, vi que este personaje aún se puede arrepentir, claro, que usó mucho sarcasmo para arrepentirse, pero es su manera de ser, no puedes cambiar su manera de ser de una persona, Pero todos estos youtubers de Guatemala, pues son guatemaltecos, él los llama chapines, yo no, bueno, la verdad yo no sé por qué le dicen chapines, de verdad, hasta el día de hoy yo no sé por qué, los peruanos no dicen peruchos, Yo sí, pero yo voy a saber por qué ustedes le dicen chapines, o sea, tampoco, tampoco estoy tan informado, ¿no? Yo vi en el video que sí, al decirles federicos, sí les, sí era algo ofensivo, pero él ya salió a retractarse, él ya dijo que son como William Levy, como Brad Pitt, como John Travolta, no me acuerdo bien, pero él dijo un personaje, pero la verdad no, no son así, la verdad. Este video es solamente para aclarar este punto, mira, yo no estoy ni a favor ni en contra de ustedes, tampoco estoy a favor ni en contra del gatito, pero me caen gracias a algunos videos que ha hecho, me río, yo creo que debería dejar la política del gatito, sí, debería dejar la política y debería meterse un poquito en la farándula, no más, ya muy politiquero, pero esa es su forma de ser, y ha salido a hacer un video donde que dice que ellos le chupan el néctar, ellos absorben sus vistas, y es verdad, muchos youtubers de Guatemala han crecido, allá ahora se les puede llamar youtubers, por haber hecho el video, los gamatecos, los más federicos del mundo, dice gatito 504 hondunitas, entonces ellos viven de eso, y tienen la parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte que se arrepiente, la parte 2 que se arrepiente, y están que vivan de eso, de verdad, solamente están que ustedes vivir, digo, en la plataforma de YouTube, no es que estén comiendo algo, algunos sí facturan, algunos monetizan, algunos, no todos, pero todos los youtubers, o la persona de Guatemala que se quiera ser famoso en YouTube, o tener un par de vistas y sucultores, tiene que hablar del gatito y de lo Federico que dijo que era, y la verdad es esta, mira, yo no estoy a favor de nadie, las personas pueden ser de todos los países, no solamente de Guatemala, ni Honduras, Chile, Ecuador, Colombia, de todos los países, hay personas feas, hay personas guapas, no me he feitado, pero mira, pero eso es normal, a la gente les gustan los feos, a las mujeres les gustan los feos, bueno, también ya no, que soy hermoso, pero eso no importa, de verdad, la verdad, ¿qué te importa tener una cara así de Bradby, si tendrías la manzana podrida? Dime, digamos usted, el gatito solamente habló de su físico, de su fase, pero eso no es lo que llevan adentro, y lo que han demostrado todos los guatemaltecos youtubers, entre comillas, es que se han unido para contraatacar algo, y eso está bien, en parte está bien, porque han, cuando han sentido el ataque, ellos han defendido y han contraatacado con todo, y lo han hecho hasta disculparse, pero ya se disculpo, ¿qué quieren? ¿que salga de la plataforma de YouTube? ¿qué quieren? ¿que el gatito? tampoco, tampoco les ha dicho algo tan... de otro mundo, ¿no? lo importante no es ser feo o ser bonito, es tener aquí un buen corazón, puede ser de diferente país, puede ser de diferente raza, lo que importa es adentro, no la cara, ¿entienden? porque adentro, es donde que uno, demuestra, lo que es, ¿para qué te sirve ser bonito, si podría ser un Hitler? ¡un Stalin! gente pintona, bueno, en su época pintona, ¿no? pero con una manzana podrida, y ustedes han demostrado, al defender a su país, que son buenas personas, yo no conozco ni un hondureño, ni un guatemalteco, hasta el día de hoy, tal vez algún día los conozca, cuando pase el coronavirus, los conozca, quizás tengan la dicha, de conocer, hace poco, o hace dos años, recién he conocido a los venezolanos, pero ya, llevarse porque alguien te dice feo, de verdad, el mejor ejemplo, de que un feo, es feliz, y es buena persona, el primero que se me viene a la mente, es Don Ramón, feliz cumpleaños, a mí, todos me desean feliz cumpleaños, a mí, feliz cumpleaños, monchito, feliz cumpleaños, a mí, era fraco, todo, pero era buena persona, y debes, y ves, que no importa el rostro, sino la hermosura de persona que es, hace lo que importa, lo da adentro, imagina, y sobre todas las cosas, toma tu sopa, toma tu sopa, y no lo da adentro,